Hola, ¿cómo están? Yo soy Alessia Dibari, soy sexóloga y terapeuta de pareja y hoy te voy a hablar acerca de unos bonitos pasos para masturbarte si eres mujer. Algo que comúnmente nos pasa a las mujeres es que de pronto no sabemos cómo masturbarnos, cómo empezar, cómo dar ese primer paso. Entonces, te los voy a dar muy, muy fácil. Paso uno, conocete, reconoce tu cuerpo, ve cómo es tu vulva, cómo es tu genitalidad, ponte enfrente de un espejo, abre las piernas y ubica cómo eres. Date permiso de reconocer tu cuerpo, de ver dónde está tu crítoris, cuál es tu mea turinario, cuál es la vagina, cómo funciona toda tu vulva para que entonces puedas empezar a tener una idea de por dónde tendrías que empezar a tocarte. Paso número dos, juega con la imaginación, juega con los lugares, juega con tu fantasía, empieza a ubicar cuáles son esas cosas que te prenden, que te erotizan, que te excitan. Porque de pronto parece muy tonto, pero no nos damos cuenta ni nos damos a la tarea de empezar a observar qué es eso que despierta nuestro deseo sexual. Porque de pronto masturbarme sin un poquito de deseo sexual se vuelve muy complicado y como que no encendemos el motorcito. Entonces, primero dote permiso de empezar a observar qué es eso que despierta tu deseo sexual. Puede ser empezar a leer un libro erótico, ver una película erótica o pornográfica, platicar con alguna amiga y que ella te dé ideas y te platique a ella que le gusta y ver si algo de lo que hace resuena contigo. Meterte a internet quizás y leer relatos eróticos que cuenta la gente de su vida real. En fin, empezar a dejar echar volar la imaginación para poner información nueva y que tú puedas ir viendo qué es eso que despierta tu deseo. Paso número tres, probar. Porque de pronto nos quedamos con la idea en la cabeza y es como no, no, eso no me gusta y no me funciona. Pero ya lo hiciste, no. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? ¿Cómo sabes que no funciona para ti? Entonces, date la tarea de probar formas diferentes, de empezar a buscar, poner en acción eso que quieres y que probablemente funcione para ti. Por ejemplo, en formas de masturbarte, hay a quien, por ejemplo, a algunas mujeres les da asco o les da como ñañara o sienten feíto tocarse con la mano. Entonces, prueba con una almohada. Esa es la forma más común en que las mujeres, por ejemplo, nos masturbamos. Entonces, prueba a poner una almohada entre tus piernas y literal montarla y empezar a hacer estos movimientos de arriba abajo o de adelante hacia atrás. Porque las mujeres funcionamos básicamente por flotación. Entonces, monta tu almohada y ve cómo te sientes si es que no te quieres tocar. Si te quieres tocar directamente con las manos y no te causa conflicto ni te hace ruido, prueba primero directamente sobre el clítoris. Si es demasiada sensibilidad o resulta incluso un poco doloroso, prueba de manera indirecta, es decir, hacia los laterales del clítoris. Y ve viendo cómo te vas sintiendo y si va funcionando y cómo va yendo hacia arriba tu excitación. También prueba hacer movimientos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Estimular, digamos, probar que sí, si tocas los labios, si introduces un dedo en tu vagina. Todo esto para ir viendo qué es eso que funciona para ti, porque no a todas las mujeres nos funciona lo mismo. Entonces, se trata de ir y probar y poner en acción. Y finalmente, en este probar cosas diferentes, quizás con tu mano no quieres, pero la almohada no tiene la fuerza suficiente que a ti te gustaría ni la intensidad ni la sensación. Y podrías probar un juguete sexual, quizás un vibrador, empieza por vibraciones más suavecitas y que vayan a más intensas. No empiezas con un vibrador enorme que necesite tanta instrucción para entenderse. Empieza con algo muy simple, quizás incluso que ni siquiera tenga forma fálica, para que vayas identificando las sensaciones y viendo qué es eso que funciona para ti. El paso cuatro, yo diría que es el más importante de todos, pues que es repite hasta alcanzar tu objetivo. Porque probablemente la primera vez no salga como quieres, la segunda vez, puede que no. La tercera le empiezas a agarrar el gusto y así la práctica hace al maestro y vas a ir encontrando qué es eso que funciona para ti. No te des por vencida porque una, dos o tres veces no sentiste lo que estabas esperando sentir o no se sintió como te hubiera gustado. Y finalmente el paso cinco, si nada de esto para ti tiene sentido o lo haces y no funciona y no logras como despertar o ver qué te gusta, pide ayuda. Existimos especialistas que podemos apoyarte a ver qué está sucediendo y que sí encuentras las herramientas necesarias para tener la vida sexual que quieres y te mereces. Bueno, espero que te haya gustado el video. No olvides seguirme en mis redes sociales, estoy como Sexóloga Dibari. También estoy en las redes de Evolución Terapéutica. Por acá nos estaremos viendo también en Ideas que Ayudan. Si tienes algún tema, mándanoslo y con gusto hacemos una cápsula de eso. Gracias.